La gente se aprieta y expresó, unos invitados se ocupó Y hoy es la maravilla, esa gente no se canta Y no ha querido una lanza, una fecha a la canzón Y no ha querido un favor, no, canta mi pueblo, canta Mi gente canta y mi pueblo canta, mi pueblo canta Y no soy señor, canta mi pueblo canta Mi gente canta y mi pueblo canta, mi pueblo canta Y no soy señor, canta mi pueblo canta Nada que queríamos aprovechar Saben que este es nuestro último show del 2019 Y hemos dado candela bien fuerte este año Quiero también aprovechar, ya que estamos todos aquí Para cada uno de los tunos Agradecer desde lo más profundo el esfuerzo que se ha hecho este año En estos 55 aniversarios Porque ustedes lo ven aquí, se ha grabado, se ha hecho este especial Se ha buscado, se han hecho muchas cosas Y todo para llevar la cultura nuestra Así que nada, muchas gracias, muchas bendiciones esta noche Porque yo sé que todo el mundo va para sus diferentes lugares Y aquel que quiera seguir dando una bailadita con la tuna El caballero tiene nuestra más reciente producción Y el disco Parranda Tua Que fue lo que nosotros le llevamos a la diáspora Que esta música se la lleven esta noche a su casa Y esperen celebrando el nuevo año Así que miren, ya usted sabe Esta es la última parranda de la década Sin darnos cuenta Que es la década que usted ve Así que miren Vamos a dar un numerito más suavecito Así que dice La Gata Vamos allá Y es la década que usted ve 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 Y es la década que usted ve